Tremenda cagotiza le están poniendo a Marcelo Ebrard y es que quiere que sus chicharrones truenen dentro de la cuarta transformación. Ahora resulta que el excanciller tiene un peso y dobló a Claudia Sheinbaum, a Mario Delgado y al mismo presidente López Obrador. Obviamente esta información que Marcelo está difundiendo en los medios de comunicación ya le llegó a la cuarta transformación y vaya que se topó con Pared porque ya le leyeron la cartilla y sobre todo le dejaron claro que él a pesar de que decidió quedarse con en la cuarta transformación es un militante más que en estos momentos los mexicanos lo ven como traidor. Amigas y amigos Marcelo Ebrard tiene alterada la realidad y es que después del tremendo berrinche que se armó por no ser el candidato de la cuarta transformación ahora resulta se queda en morena y peor aún está declarando en los medios de comunicación chayoteros que él será el mandamás que tiene peso dentro de las definiciones y que obviamente estará generando una especie de tribu dentro de la cuarta transformación. Es por esta razón amigas y amigos que el presidente López Obrador de nueva cuenta después de que se diera a conocer la noticia le pegó un cachetadón guajolotero con guante blanco porque aquí en la transformación se deben de dejar los intereses personales y buscar el bienestar del pueblo. Veamos el video. La decisión que tomó Marcelo Ebrard ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente es que en esto por legítimo que sea el interés personal siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo el interés de la nación. Eso es la política. Es servicio. Es un apostolado. No es una actividad lucrativa. Es una actividad humana para apoyar al prójimo. Si no se le tiene amor al pueblo, no se es político. Si se está pensando que la política es corrupción, no es eso la política. El corrupto no es político. El racista no es político. El clasista no es político. El que no le tiene amor al pueblo no es político. Es un politiquero, oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa, menos político. La política es un noble oficio. Es como el periodismo. Nobles oficios. Pues ahí está, familia, lo que le dijo el presidente al canciller Marcelo Ebrard, obviamente mandándole este mensaje. Y también hay que reconocer, empieza a circular información, de que la permanencia de Marcelo Ebrard en Morena, pues está tensionando el operativo cicatriz en la Ciudad de México. Recordemos que al final quedó como candidata Clara Brugada, la exalcaldesa de Iztapalapa. Y esta decisión de Marcelo Ebrard, que es noticia para que continúe la transformación y mantener esa unidad, pues si entorpece los trabajos, amigas y amigos, para la operación cicatriz. Marcelo Ebrard, pues ya fue exjefe de gobierno en la Ciudad de México. Y yo, la verdad, lo que me temo es que haga también campaña en contra de perfiles de la transformación. Porque a Marcelo, como lo relacionan también con esta cúpula, o con más cercano al neoliberalismo, pues ya los empresarios lo están impulsando también al Senado, y se están entusiasmando con que sea, pues un contrapeso dentro de la Cuarta Transformación. De hecho, él mismo lo dijo. Y esto, amigos, es lo que hizo enfurecer a Claudia Sheinbaum, lo que hizo enfurecer a Mario Delgado, porque ya Marcelo se dijo como el líder opositor dentro de Morena. Imagínense ustedes esta noticia, y cómo pues está fuera de sí, no tiene miras de lo que está sucediendo en nuestro país, y ya está pensando más bien en seguir catapultándose en el dos mil veinte, en el dos mil veinte, en dos mil treinta, cuando sean las próximas elecciones presidenciales después del dos mil veinticuatro. Imagínense ustedes qué nivel está mostrando en este momento el ex canciller que ha perdido todos los adeptos políticos que ganó a lo largo de su trayectoria de izquierda. Veamos lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre las declaraciones de Marcelo Ebrard. La segunda fuerza ni la tercera fuerza. Bueno, no puede ser la segunda fuerza ni la tercera fuerza ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido, yo nunca fui, siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD. Ahí pues había corrientes políticas, y eso pues hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual, y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces, es importante que todos, y más ahora que inicia la pre-campaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación. Y algo muy importante es que la Comisión de Honestidad y Justicia entregó una carta, y en esa carta viene una parte, al canciller o al ex canciller, viene una parte muy importante de reflexión de lo que es Morena y lo que debe ser Morena. Le voy a pedir a la Comisión de Honestidad y Justicia, a través de, por supuesto, el presidente Mario Delgado, a ver si pueden publicar esa parte, porque yo creo que para todos los militantes de Morena y simpatizantes de Morena, es una reflexión muy importante de lo que somos, lo que no debemos ser, y a qué aspiramos. Porque es importante que después del 2024, pues inicie una reflexión sobre lo que es nuestro movimiento, nuestro partido. Y miren, les voy a leer esta última parte, que creo que es muy interesante. La verdad es un gran documento de la Comisión, inclusive me preguntaron, yo aporté ideas, y mira, dice, nos encontramos frente al proceso electoral del 2024. Pues ahí está, amigas y amigas, lo que dijo Claudia Sheinbaum, y también le preguntaron el día de ayer a Mario Delgado en la rueda de prensa de Morena, que se genera los martes, y ahí pues Mario rompió el silencio, porque sí, la reportera que tenemos en pantalla es del Reforma, fue muy dura con sus preguntas. Escuchen ustedes lo que le pregunta y la respuesta de Mario Delgado sobre pues ya la tribu que estaría formando Marcelo, que como sabemos las tribus nunca han llegado a buen puerto, y al contrario, han hecho que se pierdan procesos históricos y políticos en nuestro país. Vean lo que pasó con el PRD, que ya está desfundado prácticamente, y al servicio del PAN. Veamos el video. Marcelo afirmaba que ya en este acuerdo con la doctora, pues habían acordado hacer valer su segunda fuerza. Tú has dicho en diversas ocasiones que en el partido no hay grupos. ¿Cómo van a empezar a traducir todas estas peticiones de Marcelo? Él habla de ya tener un lugar de inmediato en las comisiones de elecciones y de encuestas. Bueno, hay la garantía que ahí no se necesita ningún acuerdo, porque lo tenemos con todos, la garantía de que todas y todos pueden participar. Es decir, aquí no tiene relevancia ni importancia con quién participaron en el proceso interno. Es decir, todas y todos quienes quieran participar se pueden inscribir en la convocatoria. Sí, me refiero que la comisión... Eso no va a ser ningún impedimento o va a señalar favoretismos para unos o para otros. Sí, todos tienen la garantía de que pueden seguir participando. Hay que recordar lo que siempre nos decía nuestro presidente, que Morena no le pertenece a nadie. Morena no tiene dueño. Morena le pertenece al pueblo de México. Y tenemos que dar las garantías de que todas y todos los que quieran participar lo puedan hacer. ¿Eso te refieres a las candidaturas? Es decir, que todos van a tener que inscribirse si ganan la encuesta o el mecanismo, serán candidatos. Sí, claro. ¿Que no por ser segunda fuerza no habrá una repartición de candidaturas? No, no, no. Porque en Morena están prohibidas las corrientes. Están prohibidas las cuotas. Imagínate, si entramos a un esquema de cuotas y cuates, sería la destrucción de nuestro movimiento. Morena debe mantenerse como un instrumento de lucha del pueblo de México. Entonces, ahí absoluta apertura para la participación de todos y todas. Pero no podemos cometer el error de que haya corrientes porque eso fue lo que mató, por ejemplo, al PRD. Y hasta ahora Morena se ha mantenido sin corrientes con dos elementos fundamentales. La encuesta para decidir a los candidatos y candidatas y la tómbola para decidir las listas plurinominales. Él habla concretamente de los órganos de dirección, la comisión de elecciones, donde, bueno, estás tú, Citlaly, el de organización, y un representante de Claudia y de Durazo. Ahí van a meter a un representante de Marcelo. Y en la comisión de encuestas, ¿cómo se va a traducir? La verdad es que no tengo conocimiento de que ellos tengan interés de pertenecer en las comisiones, pero la comisión de encuestas es electa vía Consejo Nacional y la comisión de elecciones es electa vía Comité Ejecutivo Nacional. Sí, él plantea que ya es un acuerdo con Claudia. Ah, bueno, no lo conozco. Él también habla... Pero en todo caso, tendría que ser un acuerdo con el Consejo Nacional si hay interés de algún perfil para que participe en la comisión de encuestas y también el comité ejecutivo debería tener conocimiento respecto de la comisión de elecciones. Y también de la dirigencia, porque él también habla de posiciones en la dirigencia nacional. Las posiciones en la dirigencia nacional son electas a través del Congreso Nacional. Por supuesto que ellos pueden participar en la dirigencia. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Mario Delgado y al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios, pero algo sí queda claro. Creo que Marcelo Ebrard se está equivocando. Ya no tiene cartas para poder negociar y sobre todo, pues tratar de imponer condiciones. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.